ve, ya esta que le pasa como que no me conociera hey vos payula, ya que yo estoy pintado, no me conoces va, no te digo pues jolo de creída, te la llevas ahora que ya tienes dinero es ve ah, si sos vos no te había visto, fijate deja de mentir vos pamada vieja claro que me miraste, pero luego volteaste a ver para otro lado ah, pero como ahora tienes tu marido ahí en la usa por eso ya no le quieres hablar a uno de pobre como si es que no cagaras, no fregués vos te la querés tirar de la uff ay, uff, ay no fregués obvio que ya no soy la misma porque mi marido me manda dólares de la usa, ahora yo pertenezco a una categoría más alta que vos, y para tu información ya no quiero que seas mi amigo, porque de ahora en adelante tengo que saber escoger muy bien mis amistades, y vos no entras ahí, lo siento no te digo pues si es que me das lástima vos es que cabeza esa tuya tan más retorcida pero vas que no te acordabas cuando allá me iba a robar las tortillas con frijoles yo a mi mamá para dártelas a vos porque te andabas muriendo del hambre de eso no te acordabas ahí si pertenecías a mi clase como debes decir vos a la clase humilde o que me comí un churrito ahí me estabas pidiendo velándome la que está se me caía el churro y vos velándome que del suelo me lo recogía y ahora uy que me mandan dólares de la usa pobrecita vos pero sabes que yo con gente como vos tampoco me ajunto yo soy pobre pero pero mi corazón está lleno de pura humildad y la verdad que me arrepiento haber sido tu amigo ah y me estás sacando en cara todo eso ¿quieres que te lo pague? ay hombre por ahí hubieras empezado muchacho ay no y por qué cosa me estás reclamando todos frijoles viejos antes no me mataron de una gran diarrea pero no te preocupes espérate a voltear te lo pago si dinero lo que más ando mira 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 tal vez esto te ajusta mira porque te compré en un saco de frijoles aprovecha ahorita que te están mandando esos dólares y es porque va llegando pero cuando se despabile y bote el monte ni se va a acordar de vos allá se va a buscar otra más bonita que vos cállate vos naco vos envidia la que tenés te acordarás de mis palabras que te diera ay ahí te he de ver suplicándome pidiéndome perdón detrás de mí pero no no me voy a compadecer de vos por cómo te estás portando eso nunca va a pasar en tus sueños quizás ya verás ya verás no me voy a probar